Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré Por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba Cuando canto la bamba yo estoy contento Porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba irán Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado se necesita Que merece a tu hermana Que merece a tu hermana la más bonita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba irán Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Por ti seré Una vez que te dije Una vez que te dije Que era bonita Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba irán Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Ay, te pido, te pido Ay, te pido, te pido De compasión Que se acabe la banda Que se acabe la banda Y dejo cosón Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba irán Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, yo estoy contento porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Que bonita la bamba, que bonita la bamba, yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado se necesita